La famosa historia de La Morsa No confundo el adversario Lo que nunca te contaron de Aníbal La Morsa Fernández La Morsa es Aníbal La Morsa, es decir, Aníbal Fernández ¿Usted está segura que La Morsa es Aníbal Fernández? Sí, 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 seguro La Morsa es Aníbal ¿Usted está segura que La Morsa es Aníbal Fernández? Sí, 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 seguro Esto fue una fabulosa operación mediática La Morsa es Aníbal La Morsa es Aníbal Sí Lo que consiguió la Nata, lo que consiguió Nicolás Buñázquez Que La Morsa se sospechaba era Aníbal Fernández Es una noticia conocida En noticias de esta semana El caso Aníbal Fernández Operación Morsa Todos los lazos que unen al jefe de gabinete con la banda narco La denuncia del programa Periodismo para Todos La verdad que ayer, no sé si ustedes lo vieron Pero yo me quedé pegado al televisor viendo lo que pasaba La Nata le dice al periodista Jorge La Nata No, mirá, La Morsa es Aníbal Fernández Con lo cual, teóricamente, todo Es decir, el círculo se cierra La opinión pública ha recibido esto como una verdad que no necesita certificarse Una verdad que no necesita certificarse Teóricamente, todo, es decir, el círculo se cierra Cuando La Nata largó, esa operación la hace con el Ascar, la ruta del dinero ¿Vos lo conocés al padre? ¿De quién? ¿De el Ascar? No, a el Ascar ¿A el Ascar? Y yo lo tuve cinco meses a el Ascar ¿A dónde? Lo tuve conmigo hasta que habló No me digas ¿Y por qué vos lo tuviste conmigo, Luis? ¿Eh? ¿Por qué lo tuviste conmigo? Porque había que esperar desde noviembre a abril Ah, lo cuidaste los cinco meses Desde abril a noviembre para que Es una caja sorpresa, Luis Para que el hombre Es una caja sorpresa Para que el hombre hable Sí Lo guardaste como testigo cubierto Cuando empezaba La Nata y había que firmarlo y había que decirlo Había que firmarlo Y ahora es que entende, Luis Había que decirlo, había que firmarlo Y ahora es que entende, Luis Todo, es decir, el círculo se cierra Entende, Luis Operación mediática Armada por periodistas mentirosos, chantas, operadores de Macri No tiene validez en la justicia Periodísticamente que cuatro personas hayan dicho la morsa O hayan dado a entender quién era Tiene mucho valor Más allá de que uno lo haya dicho en la justicia El otro se haya desdicho Te aclaro Hablan de la misma persona Te aclaro, por supuesto, de Daniel Fernández Graciela Ocaña dio verosimilitud a esta denuncia ¿Con qué? Ella habló de... Escucha de elementos de los personajes de la morsa que aparecía Habló de denuncias que ella había... Pero tiene que ver la morsa conmigo ¿Quién es la morsa? Bueno, lo que le quiero decir es que Graciela Ocaña estaba de decir que para ella es verosimil esto Deberíamos poner un poquito así a la discusión Si no, yo también le digo lo que dicen 20 amigos míos de usted Y está mucho frío No, pero ella habló del expediente policial ¿Usted conoce al doctor Aníbal Fernández? No, para nada, lo he dicho, lo he preguntado La causa incluso pasa luego a María Servini Pasa a los tribunales federales de Comodoro Pi Tampoco en el marco de esa investigación Ya con la jurisdicción en los tribunales de retiro Se encuentra ningún elemento que vincula a Aníbal Fernández con la morsa No, pero ella habló del expediente policial Por supuesto, de Aníbal Fernández Ocaña dijo, para mí, la morsa es Aníbal ¿Compartís esta declaración? No pones las manos en el fuego por Aníbal No, no, eso es olvidarte Tengo una más que dos Lo que jugaron, lo que hicieron Fue montar una gran escena Que hacía tener miedo Lo involucraron Con el narcotráfico ¿Por qué pensás que fue Aníbal? El negocio del tráfico de efedrina Se lo termina quedando Aníbal Fernández Con la gente de inteligencia Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina Efedrina vinculan a Aníbal Fernández Vincula directamente al jefe de gabinete Además, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires Aníbal Fernández con la droga Que Aníbal Fernández se quede con el manejo de la efedrina Junto con algunos integrantes de los servicios de inteligencia Y con el crimen, ¿no? Eso hicieron y lo construyeron ¿Para vos quién es el responsable? No, no, para mí no Quien da la orden del susto de la muerte es Aníbal Fernández Aníbal Fernández que manda a matar a esta forza y todo esto Que se querían meter en el negocio Si ustedes los votan Y después resulta que su hijo muere drogado Ustedes van a ser cómplices de esa muerte Ustedes van a ser cómplices de esa muerte Atrás del tiroteo y del crimen del playón en Unicenter ¿Vos creés que es Aníbal Fernández? Pero obviamente Montar una gran escena que hacía tener miedo ¿En quién ustedes creen que pueden confiarle El futuro de sus hijos? ¿Aníbal Fernández o a María Eugenia Vidal? ¿A quién le confiarían ustedes La lucha contra el narcotráfico? ¿A Aníbal Fernández o a María Eugenia Vidal? Les pido de corazón Desde el sentido común Del instinto de supervivencia Si no Del instinto de supervivencia Si no Hay que confiar en María Eugenia Vidal Todo esto fue un armado Electoral Mentiroso Teníamos armado lo de Aníbal Fernández Y ya después viene El domingo que viene son las PASO No vamos a estar al aire El domingo que viene son las PASO No vamos a estar al aire En vivo A pocos días de las PASO Todas las repercusiones políticas De esta grave acusación La perjudica mucho políticamente Obviamente Cerca de las elecciones A Aníbal Fernández Pero aparte Su imagen Totalmente Sirvió Sirvió para Ganar una elección Por un punto Y la gente ¿Por qué crees que De todas maneras En buen porcentaje ¿Por qué estará tan del lado Tiras armadas? Armadas por parte del periodismo De guerra Con parte de la política Que posibilitaron La llegada de Macri Me nombra en dos o tres oportunidades La Morsa Yo le pregunto Quién era la Morsa Y él hace referencia A Aníbal Fernández Uno de los testimonios importantes Fue dado en la casa de Carrió En la casa de Carrió Es una persona Yo la quise mucho La verdad Pero después me di cuenta Que un hombre Que no tiene La más miña dignidad No merece ser un hombre El mismo cuadro El mismo Buda Los mismos alumnos Es decir Es la misma casa Lo que recibí en casa Fue a ¿Cómo se llama este hombre? Salerno Salerno, sí Yo trabajo en mi casa Porque si no me pueden matar En el Congreso Yo trabajo en mi casa Porque si no me pueden matar En el Congreso Uno de los que dijo Que el amor Es a Aníbal Lo dijo En la casa de la diputada Carrió O sea Se desarrolla Y el otro Y el otro era El otro era un señor Que sacaron de la cárcel Condenado a prisión perpetua Por haber cometido los crímenes Y que tiempo después No demasiado Dijo Me usaron ¿Por qué Martín Lanata Sale a acusar a Aníbal Fernández, doctor? Habría que preguntarse Primero ¿Quién lo convenció? Porque yo como su abogado Jamás hubiese Ni mínimamente aconsejado Que opine algo Que es mentira Entiendo que es mentira Lo que dijo Personalmente creo que es Una operación mediática Y una operación política Es bueno que sepan Cierto le hablé con conocimiento de causa Y espero Que alguna vez Me reivindiquen todos Carrió De hecho en las redes sociales Está el hashtag Carrió tenía razón Carrió tenía razón Está en estos momentos Ojalá que ahora me crean Porque siempre me dan la razón Siete años después Hoy se descubre la verdad Este narcotraficante Que hoy está siendo juzgado Excide relaciones con la DEA Julio César Pose Era la morsa Carrió tenía razón Otra operación Otra mentira Otra fake news Que se cae a pedazos Gracias por ver el video Gracias por ver el video